Estamos bióloga y chef, Dora Ferriz, que nos va a contestar la pregunta ¿Qué comen los universitarios? Oigan, qué gran duda tengo yo, eh Yo sé, yo sé qué comen Pues hay que abrirle, ¿no? Bueno, sí, ya sé quién nos va a decir Vienes de la universidad justamente ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy universitaria, señora Oye, perdón, ¿se ven? ¡Cuerísimos! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, holguita! Yo quiero una vuelta, pero alzócalo, capitadillo ¡Vamos! Yo quiero una vuelta a la playa Sí, a la playa Bueno, ya que sí se puede Pero pasale, pasale Oye, pero qué guapa De veras, tú es guapa Oye, verdaderamente muchísimas gracias, Julio Porque esta ropa que nos están prestando, que nos están mandando para que nosotras la podamos lucir en el programa Bueno, nos ha caído de perlas porque ahora que ya está cambiando el clima Estas cositas calientes con los mayones Bueno, no sé tú, porque tú tienes calor Pero yo que soy muy friolenta De verdad que se siente muy cómodo trabajar así Muchas gracias La verdad es que este vestido, a pesar de que es así como cortito Es un material que te permite de verdad mantener equilibrado ¿Cómo se dice mi papá un día que yo tenía frío y hacía calor? Mantener en equilibrio el termostato Porque sí, de verdad, de pronto hace frío Pero esta tela es tan calientita y tan rica Que te va a permitir mantener la temperatura de tu cuerpo O la que tu cuerpo desea o necesita Hoy me siento calientita Aparte de que hace un poco de calorcito aquí Pero para los fríos también está muy, muy bien Yo ya vi un saquito coordinado para tu vestido Está súper increíble Esto lo puedes usar con unas mallas también Una bota alta Eso es lo que me agrada de este tipo de vestidos Que lo puedes combinar de una manera increíble y variada Así que ya lo saben, Julio Está diseñado para ti también Vámonos al chisme Vámonos Vamos a la universidad, mi querida Extraño tanto la universidad No tienes una idea por lo que se comía Ay, no Es que sí, está muy mal Sí, no, está fatal De verdad es que comen Pues cambian sus hábitos Entonces, ¿cómo empiezan a comer? Muy Bueno, aquí el tema es que coman los universitarios, ¿no? Sí Pues sí, sí comen mal Porque fíjate Desde chiquito la mamá les manda el sándwich, la lonchera, etcétera, etcétera ¿Hasta qué te gusta que les manden? Bueno, después les dan dinero o también les van a comer No, y aparte quedan a su casa, ya está la comida hecha A la hora de la cena, ya está la cena hecha Oye, sí que les ponemos todo sobre la mesa para que ellos tengan una alimentación óptima Cuando están en la escuela Sobre todo porque nosotros como mamás sabemos lo importante que es la alimentación para ir a la escuela Porque si no, el cerebro no trabaja Ahorita me estaba contando, Olguita, cuéntales por qué Del cerebro, lo que pasa en las mañanas cuando uno no desayuna Es que, fíjense que nuestro cuerpo, yo soy una fan de nuestro cuerpo, es maravilloso Entonces, mientras nosotros descansamos, tiene todos los procesos que manejar Entonces, bueno, le habla el cerebro a la neurona, le dice Neurona, por favor, vete a la sangre y pregunta ¿Cuánta glucosa hay, por favor? Entonces, se va a la neurona, pregunta a la sangre y dice Mira, mi querido cerebro, ¿cuánto más tenemos para 25 minutos? Y entonces, bueno, 25 minutos, entonces el cerebro le dice Oye, vete al hígado, por favor, a ver si en el hígado pues hay más glucosa Y entonces ya se va a la neurona y regresa No, pues que es el hígado que lo más ahí guardado tiene para 25 minutos, no tiene más Y entonces el pobre cerebro está en apuros Porque necesita mucha glucosa para el cuerpo Porque el cuerpo se levanta, tiene actividades, se va a la universidad, por ejemplo Y no tiene glucosa ¿Qué sucede? Que entonces el plan de emergencia, el cerebro dice Pues ni modo, le reza a todos los santos Este hombre no desayunó o esta chica no desayunó Y entonces lo que hace es que se va al cortisol, ¿cierto o falso? Cierto El cortisol que pasa va a sacar de los músculos, de la piel Y también de los músculos de la piel De los huesos Va a sacar la proteína que se necesita Sí, es un desgaste, es espantoso Y aquí lo que hay que hacer es, bueno, ver qué es lo que uno tiene que desayunar Y uno tiene que desayunar nueces, tiene que desayunar cereal ¿Y sabes qué desayunan los universitarios? No Un pan dulce y un café con azúcar ¿Sabes qué? No manches Pues sí tienes la glucosa y sí tienes el carbohidrato Pero no es el más óptimo Lo que pasa es que en ese momento lo que nosotros Bueno, les digo nosotros porque acabo de terminar Cuando yo era joven Es que yo cuando voy a la universidad a mis 18 años Acabo de terminar la maestría hace poco y bueno, todavía vivía la etapa como tal de universitaria Digo, forma parte de no Pero yo lo único que necesitaba era satisfacer mi necesidad de hambre No mi necesidad de sentirme bien nutrida y que sé que esto me va para acá y esto me va para allá Por mucha conciencia que tengas Porque ya estás en un nivel donde sabes perfectamente que debes y tienes que comer correctamente Pero el tiempo no te lo permite Esa es una hora La necesidad que existe, lo único que quieres es no tener hambre Entonces lo que encuentres a la mano y que te permita no tener esa necesidad O no sentir ese dolor en la panza Bienvenida Bueno, yo les voy a decir lo que hay que hacer como mamás De entrada tenemos que saber qué es lo que va a pasar con nuestros universitarios Se van a salir de la casa Se van a ir a vivir a cuartos donde no hay cocinas Entonces por lo tanto no van a cocinar Se van a ir a comprar comida congelada Van a recalentar Van a comer congelados Van a comer papitas Le van a entrar duro al trago A la pizza No, a la pizza Se van a ir de fiesta todos los lunes, martes, miércoles se los digo Porque yo ya fui joven, ya estuve allí Y yo sí estaba en los antros de lunes al domingo No se nota No se nota para nada Pero yo me lavo muy bien Bueno No, pues más energía gastaba Exacto Entonces necesitábamos más alimentos Lo que hay que hacer es decirles a nuestros hijos universitarios Ponernos al tanto Decirles, a ver Tú te vas a mover de la casa Pero tienes que entender que es bien importante tu alimentación Porque esto es lo que va a hacer el desarrollo de todo tu cerebro Y en la época de exámenes, por favor, no te jales los pelos Ni hagas la mezcla de refresco, café y aspirina Ah, porque esa es famosísima Si no pregúntale al doctor cómo pasaban sus exámenes Porque todos los chavos lo hacen Yo lo llegué a hacer Y no, y llegas al examen así Ah, claro, traes la energía del mundo, ¿no? Y te escribes Pero la memoria no funciona La memoria no funciona Tu cuerpo no tiene la glucosa No tiene las proteínas No tiene los nutrientes No tiene nada de lo que realmente le necesita ¿Qué es lo que le falta a un universitario? Le van a faltar las frutas y le van a faltar las verduras Entonces, ustedes díganle a sus hijos Es que vete al súper, aunque sea una vez a la semana Cómprate un itacatito ahí Que tengas frutas, que tengas platanitos, manzanitas Este, para comer en tu cuarto Guayabitas, lo que sea Y también trata de comer verduras Lo más que se pueda Pescados de vez en cuando ¿Esas ricas tortas calientes? ¡No! ¡No! Oye, a ver, espérame Yo aquí tengo Yo aquí tengo Estaba viendo el roberto No, bueno, déjame Déjame defender a la torta, por favor No, no, espérate Déjame defender a la torta Eso es chorizo y, 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 mira Pura fritaña ¡No! ¡Andale a la leche! ¡Tómalas! Bueno, déjame de salir ¡Grasas saturadas! ¡Puras grasas saturadas! Oigan, están ricas las gorditas Sí, sí, están ricas Sí, la verdad es que se ve más saludable Oye, pero bueno, espérame Déjame abogar por las tortas Y por las, eh, por las quesadillas Que pueden ser sin grasa Las quesadillas pueden ser sin grasa Y mira, le pones queso Le pones pasote Le puedes poner frijoles Está bien, está bien Sin grasa Sin grasa, ya está bien Desayunen eso Pero por favor, dejen el pan dulce De estos que ya vienen de, así, ¿no? Embolsaditos Embolsaditos Mejor cómanse un pan integral Y échale a lo mejor queso, crema Y tantita mermelada La queja de fe, bueno, un mollete Yo les quiero hacer una recomendación Un mollete Un mollete también Ahora existe una gran proliferación Algo así Es que no deja, Yulena Ya ves lo que sucede Bueno, resulta que hay muchísimos negocios de este tipo Las fonditas Las famosas fonditas Donde venden comida casera Que por 40 pesos Te dan toda la comida Incluso para llevar Pero, ¿sabes qué? A veces no tienes Bueno, a mí me pasó Que yo no tenía Ni los 40 Yo me fui a la universidad Sí Y no tenía más que para pagar la renta de mi cuarto Y cuando me iba al súper Pues me compraba ahí Pura pasta Algo que me durara Mira, te terminas comprando O terminas gastándote Yo creo que más O lo mismo que si fueras y diario Comieras o pidieras tus alimentos en una fonda Ay, de verdad Desde 30 pesos Hasta 40 pesos Yo he visto Sí Oye, y díganle a sus hijos Estoy hablando de una entrada Una sopa Un caldito Un plato fuerte Tu ensalada Frijolitos Tortillitas Agua de sabor Todo Díganle a sus hijos Que si quieren aprender a cocinar Por favor, no se pierdan sazonarte Por que aparte Hoy vamos a hacer unos ravioles al pesto También vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer más? Ay, qué rico Pollo spicy Y lincers de sarsamo Y mi ensalada Oye, no, no se la pueden perder Esta de pelos Mi ensalada de lentejo Se la debo Bueno, pues entonces ya vamos A ver